Hola a todos, bienvenidos a la lectura de la doscientésima sexagésima novena jornada de las mil y una noches. Ella, Chereza de Digo. Al oír aquello de Almina, exhaló un grito agudo y cayó desmayada, y cuando volvió en sí, pero rompió en sollozos y se echó al cuello de su hijo Aslan, y le dijo entre lágrimas, ¡Oh, hijo mío! ¡Alá acaba de hacer brillar la verdad! ¡No puedo callar ya mi secreto! Digo, sabe, oh mi Aslan, que el emir Caled no es más que tu padre adoptivo. Tu padre por la sangre es mi amado esposo, grano de belleza, que fue castigado según ves en lugar del culpable. Por consiguiente, hijo mío, tienes que ir a buscar enseguida a un antiguo amigo íntimo de tu padre, el venerable jefe de la guardia del califo, y contarle lo que acabas de descubrir, y después le dirás, te ruego por alá que me vengues del matador de mi padre, grano de belleza. Inmediatamente, el joven Aslan fue a buscar al jefe de los guardias de palacio, el mismo que había salvado la vida, grano de belleza, y le dijo lo que Yasmina le había encargado que le dijera. Entonces, el jefe de los guardias, en el colmo de la sorpresa y de la alegría, dijo a Aslan, ¡Bendito sea Alá que desgarra los dedos y hace brotar la claridad entre las tinieblas! Y añadió, ¡Oh, hijo mío! ¡Mañana mismo! ¡Alá te vengará! En efecto, aquel día el califa daba un gran torneo que debía gustar a todos los emires, y los mejores disjinentes de Bagdad, y se había de organizar un partido de pelota a caballo, y el joven Aslan, que estaba entre los jugadores de pelota, y se había puesto su cota de magia y cabalgaba al mejor caballo de las cuanjas de su padre adoptivo, el Emir Khaled, y realmente estaba espléndido, y hasta el califa se prendió al extremo de su continente y de su viva juventud, y quiso que fuera su compañero. Y empezó el juego, y por una y otra parte los jugadores desplegaron gran arte en sus movimientos, y maravillosa destreza para despedir la pelota con el mazo a todo galope de los caballos. Pero de pronto, uno de los jugadores del bando puesto al que dirige al califa en persona, lanzó la pelota derechamente contra la cara del califa, con golpe tan diestro y vigoroso, que infaliblemente el califa habría perdido un ojo y acaso la vida, si el joven Aslan con admirable maestría no hubiera parado la pelota al vuelo con su mazo, y la devolvió tan terriblemente en dirección contraria, que alcanzó en la espalda al jinete que la había lanzado, y le hizo perder los escribos, y le rompió el espinazo. Bueno, ¿verdad? Vista tan brillante acción, el califa miró al joven y le dijo, ¡Vivan los valientes, soy hijo del Emir Khaled! Y el califa se apegó enseguida después de dar fin al torneo, y reunió a los emiles y a todos los jinetes que habían tomado parte del juego, llamando al joven Aslan, y ante todos los circunstantes le dijo, ¡Oh valeroso hijo del validebata! Quiero oírte a ti mismo calcular la recompensa que merece una hazaña como la tuya, estoy dispuesta a acceder a todas sus peticiones, ¡Habla! Entonces el joven Aslan besó la tierra entre las manos del califa y le dijo, ¡Pido la venganza al Emir de los creyentes! ¡La sangre de mi pancre aún no ha sido rescatada! ¡Y vive el matador! Al oír tales palabras el califa llegó al límite de la sombra y exclamó, ¡Oh Aslan! ¿Qué dices de vengar a tu pancre? Pero si tu pancre, el Emir Khaled, está a mi lado, ¡Bien vivo, gracias a Allah! Pero Aslan contestó, ¡Oh Emir de los creyentes! ¡El Emir Khaled ha sido para mí el mejor de los pancreas adoptivos! ¿Sabe al efecto que no soy su hijo por la sangre? Pues mi pancre fue grano de belleza, el gobernador del palacio. Cuando el califa oyó aquellas palabras, vio que la luz se convertía en tinieblas delante de sus ojos y dijo con más alteradas, ¡Hijo mío! ¿No sabes que tu pancre fue traidor al príncipe de los creyentes? Pero Aslan exclamó, ¡Preserve a Allah, mi pancre, de haber sido el autor de la traición! ¡El traidor está a tu izquierda, oh Emir de los creyentes! ¡El jefe de vigilancia, Ahmed Latina! ¡Manda que lo registren y en su bolsillo se encontrarán las pruebas de su traición! Al oír aquello, el califa mudó de color y se puso amarillo como el azafrán y con voz espantosa llamó al jefe de la guardia y le dijo, ¡Registra delante de mí al jefe de vigilancia! Entonces el jefe de los guardias, el íntimo amigo de grano de belleza, se acercó a Ahmed Latina y le registró los bolsillos en un momento y sacó de pronto la lámpara de oro robada al califa. Entonces este, sin poder apenas reprimirse, dijo Ahmed Latina, ¡Ven acá! ¿De dónde te ha venido esta lámpara? El otro la contestó, ¡La compré hoy, mi de los creyentes! Y el califa dijo a los guardias, ¡Darle ahora mismo de palos hasta que confience! Y enseguida Ahmed Latina fue apresado por los guardias, desnudado y apaleado y acribillado a golpes, hasta que confesó y contó toda la historia desde el principio hasta el fin. El califa se volvió entonces hacia el joven Aslan y le dijo, ¡Ahora te toca a ti! ¡Lo vas a ahorcar con tus propias manos! Y enseguida los guardias echaron la cuerda al cuello de Ahmed Latina y Aslan la acogió con ambas manos y ayudado por el jefe de los guardias e hizo al bandido hasta lo más alto de la horca, levantado en medio del campo de carreras. Cuando se hubo hecho justicia el califa, dijo Aslan, ¡Hijo mío, todavía no me has pedido una merced por tu hazaña! Y Aslan respondió, ¡Oh príncipe de los creyentes! Ya que me permites una petición, te ruego que me devuelvas a mi padre. Al oír aquello, el califa se echó a llorar conmovidísimo y después murmuró, ¡Pero no sabes, hijo mío, que tu padre murió ahorcado en virtud de una sentencia injusta! ¡O más bien es probable que muriera, pero no seguro! ¡Por eso te curo, por el valor de mis antepasados, otorgar el mayor favor a quien me anuncie que tu padre, el grano de belleza, no ha muerto! Entonces, el jefe de los guardias me lo imaginó. Se adelantó hasta la presencia del califa y dijo, ¡Dame la palabra de seguridad! Y el califa respondió, ¡La seguridad está contigo, habla! Y el jefe de los guardias dijo, ¡Te anuncio la buena nueva hoy, mil de los creyentes! ¡Tu amigo y fiel servidor, grano de belleza, está vivo! El califa exclamó, ¡¿Es cierto lo que dices?! El jefe de los guardias contestó, ¡Por la vila de tu cabeza, te juro que es la verdad! ¡Yo fui el que salvé a grano de belleza, mandando a orcar en lugar suyo a un sentenciado que se le parecía como un hermano, se le parece un hermano, y ahora está seguro en Iscandaria, donde supongo que será tendero del soco. A él oír aquello, el califa se puso contentísimo y dijo al jefe de los guardias, ¡Hay que ir a buscar y traérmelo en brevísimo plazo! Y el jefe de los guardias contestó, ¡Escucho y obedezco! Entonces el califa mandó que le entregaran diez mil dinares para gastos del viaje, y el jefe de los guardias se puso en camino para Iscandaria, donde le encontraremos si a la quieren. Y ahora, verás lo que pasó a grano de belleza desde su salida de Magda. El buque en que había tomado pasaje llegó a Iscandaria después de una excelente travesía que le había destinado a la bendito sea. Grano de belleza desembarcó enseguida y quedó encantado del aspecto de Iscandaria que nunca había visto a pesar de ser natural del Cairo, y fue enseguida al soco en donde alquiló una tienda ya preparada y que se ponía a la venta en aquel estado, según anunciaba el pregonero. Era una tienda cuyo amo acababa de morirse de repente. Estaba amueblada con divanes, cual es costumbre, y sus mercancías consistían en objetos para la gente de mar, como velas, cuerdas, corderes, arcas sólidas, sacas para pacotillas, armas de todas formas y precios, y sobre todo una cantidad enorme de hierro y antigüedades muy estimables por los capitanes de marina que las compraban allí para revenderlas a la gente de occidente, cuando desde este país se estiman en mucho a las cosas antiguas y cambian sus mujeres e hijas por un pedazo de badera pondrida, por ejemplo, o por una piedra talismánica, o por un sable viejo y enmohecido. Y esa costumbre todavía no ha cambiado. No es puede asombrar que el nano de belleza durante los largos años de su destierro de bata tuviera muy buena suerte en su comercio y ganara 10 por uno, ya que no hay nada más productivo que la venta de antigüedades que se compran, por ejemplo, por un dragma y se revenden por 10 linares. Cuando grano de belleza hubo vendido lo que encerraba la tienda y se disponía a revenderla vacía, vio de pronto en uno de los estantes que esa villa estaba desguardecido, un objeto rojo y brillante. Lo cogió y comprobó en el límite del asombro que era una gran gema talismánica tallada en seis facetas y colgada de una cadenilla de oro viejo. ¿Esta no será la de un cuento anterior? Bueno, no sé. Y en las facetas estaban grabados nombres con caracteres desconocidos que se parecían mucho hormigas o insectos del mismo tamaño y la miraba con extraordinaria atención calculando lo que pudría valer cuando advirtió delante de su tienda a un capitán mercante que se había parado para ver desde más cerca que el objeto que distinguió desde la calle. El capitán, después de saludar, dijo a grano de belleza Oh, mi dueño, ¿puedes cederme esa quema si es que está en venta? El otro contestó Todo está a la venta, hasta la tienda. Ahora, el capitán preguntó ¿Entonces convienes en venderme esa quema por 84 mil dinares en oro? Una cifra alta, ¿eh? Grano de belleza lo era que ello pensó por alá Esta quema debe ser fabulosamente preciosa Me voy a hacer el descontentadizo Y contestó ¿Tú tienes ganas de broma? Oh, capitán, pues por alá A mí me cuesta 100 mil dinares El otro dijo Entonces, ¿quieres dármela en 100 mil? Grano de belleza dijo Bueno, pero es por ser para ti, ¿eh? Esto forma de intercambio del comercio desde las antigüedades de los tiempos Y el capitán le dio las gracias y le dijo No tengo tanto dinero pero vendrás conmigo a bordo y cobrarás el precio Y además te haré un regalo de dos piezas de paño dos de tercio pelo y dos de raso Entonces Grano de belleza se levantó cerró con llave la puerta de la tienda y siguió al capitán y ese le robó que le esperara sobre la cubierta y se marchó para buscar el dinero Pero no volvió a aparecer y de pronto las velas se desplegaron por completo y la nave dio el mar como un pájaro Cuando Grano de belleza se vio prisionero en el agua fue muy grande su estupefacción pero nadie podía recurrir tanto menos cuanto que no veía ningún marinero a quien pedir explicaciones y el barco volaba por el mar como si lo impulsara una fuerza invisible Mientras se hallaba perplejo y asustado vio por fin llegar al capitán que se acariciaba las barbas y le miraba con aspecto burlón y acabó por decirle ¿Eres realmente musulmán Grano de belleza el hijo de Chancedín del Cairo que ha estado embarcada en el palacio del Calipa? El otro contestó Yo soy el hijo de Chancedín y el capitán dijo Pues bien dentro de pocos días llegaremos a que no a nuestro país cristiano y ya verás el musulmán la vida que allí te espera y se fue Y efectivamente después de una feliz navegación el barco llegó a Puerto de Genoa ciudad de los cristianos de occidente y en seguida una vieja acompañada por dos hombres por bordo a buscar a Grano de belleza que no sabía ya que pensar de aquellos sucesos Noxal Fijándose del destino bueno o malo que le dirigía siguió la vieja la cual atravesando la ciudad le dio una iglesia que pertenecía a un convento de monjes Llegados a la puerta de la iglesia la vieja se volvió hacia Grano de belleza y le dijo En adelante debes considerarte como criado de esta iglesia y de este convento Tu servicio consistirá en despertarte todos los días al amanecer para empezar por ir al bosque a buscarle ina y volver lo antes posible para lavar el piso de la iglesia y el convento sacudir las esteras y barrarlo todo después cribarás el trigo lo molerás hasta la masa del pan lo cocerás en el horno cogerás una medida lenteca las molerás las guisarás y llenarás con ella luego trescientos sesenta setenta escudillas y habrás de entregar una por una a los trescientos setenta monjes del convento más tarde vaciarás los orinales que están en las celdas de los monjes por último acabarás la obra regando el jardín y llenando los cuatro estanques y los toneles colocados a lo largo de la pared y este trabajo tiene que estar acabado siempre antes del mediodía pues has de congregar a todas las tardes obligar a los transseúntes a ir de buena o mala gana a la iglesia oír el sermón y si se niegan ahí tienes una masa coronada por una cruz de hierro con la cual les matarás por orden del rey así no quedarán en la ciudad más que los cristianos fervientes que vengan aquí a que los monjes los mendigan o si no los matan ahora empieza a trabacar y cuida de no olvidar mis encargos y dichas estas palabras la vieja le miró guiñándole el ojo y se fue entonces el grano de belleza dijo para sí por alá eso es imposible y no sabiendo qué decir dentro de la iglesia completamente desiente en aquel momento y se sentó en un banco para tratar de reflexionar acerca de sucesos tan extraños como los que alternativamente iban sucediéndole allí llevaba una hora cuando yo llegara a él por debajo de los pilares una voz tan dulce de mujer que la escuchó de éxtasis olvidando sus tribulaciones y tanto le conmovió aquella voz que todas las aves de su alma se pusieron a cantar inmediatamente un tiempo y notó que bajaba sobre él la frescura bendita que la melodía solitaria da al espíritu y ya se levantaba para buscar la voz cuando ésta se cayó pero de pronto por entre las columnas apareció muy tapada una figura de mujer que adelantándose hacia él le dijo con voz crémula ah grano de belleza cuánto tiempo hacía que pensaba en ti bendito sea la que ha permitido por fin que nos juntemos enseguida vamos a casarnos al oír semejantes palabras grano de belleza exclamó no hay más dios que hará seguramente todo cuanto me ocurra es un sueño y en cuanto el sueño se disipe me encontraré de nuevo en mi tienda de escandaria pero la joven dijo grano de belleza no esto es una realidad estás en la ciudad de Quenoa a la cual te he hecho transportar a pesar tuyo por mediación del capitán de marina que está a las órdenes de mi padre el rey de Quenoa sabe que efectivamente soy la princesa Jos Marían hija del rey de esta ciudad la hechicería que aprendí de niña me ha revelado tu existencia y tu hermosura y me he enamorado tanto de ti que vi al capitán a buscar de escandaria y aquí en mi cuello está la quema talismánica que compraste en tu tienda y que había sido puesta en un estanque por el mismo capitán para traerte a bordo de su nave y dentro de pocos momentos verás claro el poder maravilloso que me da esta quema pero ante todo has de casarte conmigo y entonces quedarán satisfechos todos tus deseos grano de belleza le dijo oh princesa me promete si quiero volver a llevarme a escandaria ella dijo es lo más fácil y entonces consintió en casarse con ella ole y esta es la tercera en seguida la princesa Marían le dijo de modo que quieres volver inmediatamente a escandaria él contestó si por alá ella dijo vamos allá y cogió la cornalina y volvió al ciencielo una de sus caras en que estaba grabada la imagen de una cama y frotó rápidamente aquella cara con el pulgar diciendo oh cornalina en nombre de Soleimán te ordeno que me proporciones una cama de viaje apenas pronunciadas estas palabras se colocó delante de ellos un lecho de viaje con sus sábanas y almohadones lo ocuparon los dos y se atendieron cómodamente entonces la princesa María cogió entre los dedos la cornalina volvió hacia el cielo una de sus caras en que estaba grabado un pájaro y dijo cornalina oh cornalina te ordeno en el nombre de Soleimán que nos transporte sanos y salvos a escandaria por la vía más directa apenas había dado la orden cuando la cama se levantó sola por el aire sin sacudidas subió hasta la cúpula salió por el mayor ventanal y más rápida que el aire más rápida vio el espacio con maravillosa regularidad y en menos tiempo que el necesario para orinar los depositó en escandaria y en el instante mismo en que se apeaban vieron llegar en dirección a ellos a un hombre vestido a la moda de Bartal a quien conoció enseguida grano de belleza era el jefe de los guardias acababa de desembarcar en aquel momento para ponerse en busca del sentenciado se echaron uno en brazos del otro y el jefe de los guardias anunció a grano de belleza la noticia del descubrimiento del culpable y de su ejecución le contó todos los sucesos que habían pasado en Bartal durante 14 años y también le comunicó el nacimiento de su hijo Slán que había llegado a ser el caballero más hermoso de Bartal y grano de belleza por su parte refirió al jefe de los guardias todas sus aventuras desde el principio hasta el fin y aquello asombró en extremo al jefe de los guardias que cuando se le calmó algo la emoción le dijo el enemigo de los creyentes desea verte cuanto antes el hombre contestó cierto que sí pero permíteme antes ir al caigo a besar la mano de mi padre de Chancedín y a mi madre y a decidirlos para que vengan con nosotros a Bartal entonces el jefe de los guardias subió con ellos a la cama que en un momento les transportó al caigo precisamente a la calle amarilla en donde estaba la casa de Chancedín y llamaron a la puerta y la madre bajó a ver quien llamaba así y preguntó quien llamaba y él contestó soy yo tu hijo grano de belleza el júbilo de la madre fue inmenso pues de hacía muchos años y había puesto de luto y cayó desmayado en brazos de su hijo y al venerable Chancedín le pasó lo propio cuando hubieron descansado tres días en la casa subieron todos juntos a la cama que por orden de la princesa con María les transportó sanos y salvos a Vandar en donde el califa recibió a grano de belleza abrazándole cual a un hijo y le colmó de empleos y honores así como a su padre Chancedín y a su hijo Aslam después de lo cual grano de belleza se acordó de que en resumen el primer promotor de su fortuna era Mamú del bilateral que al principio le había obligado con tanto ingenio a Bicacar y más tarde le había recogido desprovisto de todo en la plataforma de la fuente pública y mandó a buscarle por todas partes y acabó por encontrarlo sentado en un jardín en medio de muchachos con los cuales cantaba y bebía y le rogó que fuera palacio y le hizo nombrar por muy bilateral que fuera jefe de vigilancia de Bagdad en lugar de Amed Latina cumplido este deber grano de belleza dichoso de encontrar un hijo tan hermoso y valiente como el joven Aslan dio gracias a Alar por sus favores y vivió años y años en Bagdad en el colmo de la aventura entre sus tres esposas Sobega Yasmina y Cosmarian hasta que fue visitado por la destructora de delicias y separadora de amigos alabado sea el inmutable en el cual convergen todas las cosas creadas y Cherezada al concluir de contar esta historia se sintió algo cansada y se cayó entonces el rey Shariar que había permanecido inmóvil de atención de todo aquel tiempo exclamó esa historia de grano de belleza o Cherezada es realmente extraordinaria y la del mamut del bilateral y la de sésamo al corredor con su receta para calentar los compañeros fríos me gusta un extremo pero al expresarte mi asombro al ver tan pocos poemas en esta historia pues ya estaba acostumbrado a los versos espléndidos y además he de decirte que las cosas del bilateral todavía son para mí a los curas y me encantaría que me dieras una explicación más clara de ellas si es que puedes al oír lo dicho por el rey Shariar Cherezada sonrió ligeramente y miró a su hermana Donia Sada a la cual encontró muy divertida y después dijo el rey ahora que esa niña lo puede oír todo rey afortunado quiero contarte una o dos de las aventuras del poeta Abun Owas el más encantador y delicioso e ingenioso de todos los poetas del Irán y de Arabia y la pequeña Donia Sada se levantó de la alfombra que estaba provocada y corrió a arrocarse en los brazos de su hermana a quien abrazó tiernamente y le dijo oh por favor Cherezada empieza enseguida sería tan amable si así lo hiciese oh hermana mía y dijo Cherezada con mucho gusto y como debido homenaje a ese rey dotado de tan buenos modales pero como viese a aparecer la mañana Cherezada siempre discreta dejó el relato para la siguiente noche y así yo os invito a que me acompañéis la próxima semana la lectura de la ducentésima sextuagésima jornada de la mil guionarios muchas gracias chau